Son los estragos que dejó la creciente del río Tomebamba la noche de este sábado. Decenas de árboles caídos en varios sectores, márgenes erosionadas por la fuerza de la corriente, algunas camineras de los parques lineales dañadas y parte de un restaurante afectado. Que los pescadores, que los curiosos no se acerquen a las orillas de los ríos, porque definitivamente puede ser un riesgo posiblemente fatal. Y es que este afluente pasó de tener 5 metros cúbicos por segundo a 75 en menos de dos horas. Sectores como la Virgen del Milagro, el Coliseo de los Deportes y el Batán fueron los más afectados. Lamentablemente estamos teniendo un cuadro muy similar, lluvias muy muy fuertes, cortitas de tiempo, pero que hacen que estos cuerpos de agua por cinética acarreen material desde las partes altas de la ciudad. Esto si sigue así se mantendrá. En tanto la limpieza del material del aluvión en el sector de Sorrocucho en el Cajas, lo que originó la creciente inusual del río Tomebamba, continúa. Y se estima que tome un par de días más a habilitar la vía al Guayas. El deslizamiento en la parte superior es de grandes proporciones. No va a ser sencillo. Entiendo que por más que se trabaje 24 horas, al menos les tomarán no menos de dos días para poder habilitar al menos el paso hacia Molleturo y a Guayaquil. Iván Rodríguez, Unción Televisión.